Bueno, en este episodio del Tribunal Supremo, más que una crítica al fondo de la decisión adoptada, que en Euskadi, como se sabe, afecta de manera muy limitada, en la medida en que ese impuesto no se paga aquí para la primera vivienda, para la vivienda habitual, afecta sobre todo al modo en el que se ha revisado una sentencia prácticamente ya acordada y firmada por los miembros del Tribunal. Y llama la atención, efectivamente, el hecho de que una decisión se revise por el hecho de que se constate que se trata de un asunto que afecta a mucha gente y tiene un gran impacto económico y social. Claro, esto pone en cuestión la credibilidad del Tribunal, porque la pregunta que inmediatamente todo el mundo se formula es y si fuera un asunto que no tuviera ese impacto económico-social, no se hubiera analizado con la misma conciencia, con la misma seriedad y profundidad, ¿qué ocurre? Que cuando los asuntos no tienen ese impacto económico y social, se analizan frívolamente, superficialmente. Pone muy poco, muy poco, dice muy poco en la sentencia de la seriedad del Tribunal y de sus modos de actuar y yo creo que pone en cuestión gravemente su credibilidad y sus procedimientos de actuación. Yo creo que el Poder Judicial tiene presiones en todos los casos y por parte de todos los frentes. Yo no puedo constatar ese extremo, no lo sé. En cualquier caso, insisto, lo que llama la atención y más susceptible de crítica es el hecho de que una decisión ya consensuada y adoptada se revise por ese motivo, por el impacto económico-social que tiene. Y claro, eso pone de manifiesto que el Tribunal no opera en el resto de los casos con la conciencia, con la profundidad, con el rigor y con la seriedad de vidos. Bueno, es comprensible que tanta gente salga perjudicada de una resolución que se ha adoptado en términos tan cuestionables desde el punto de vista de la autodosa judicial.